El día de hoy me encuentro con el conductor, el señor Luis Eduardo Parra, al cual se le hizo entrega del decálogo para conductores. Don Luis Eduardo, ¿usted qué opina del decálogo que usted ya leyó? Está muy bueno, está muy bueno y gracias a Super Transportes porque se preocupa por nosotros y los pasajeros que los llevemos bien a su pueblo natal, a su destino y gracias a Dios vamos a cumplir ese objetivo. La Superintendencia de Transportes le desea una feliz Navidad. ¿Usted le envía una feliz Navidad a los usuarios? Claro, con mucho gusto, que la pasen contentos con sus familias y no falta recordarles que mucho ojo con el licor, la pólvora, todo eso, porque eso nos hace daño para la salud. Entonces, desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo que ya casi nos llega. Muchas gracias. Señor usuario, recuerde, transportese con legalidad.